Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, quiero invitarlos a todos los niños acá en la ciudad de Córdoba al gran festejo del Día del Niño, el 21 de septiembre, también que va a ser el día de la primavera Batman Solidario Córdoba va a hacer ese festejo, llevando a 1.200 niños al cine gratis 24 colectivos de doble piso de la línea Urquiza y los chicos del Cine Mall nos han invitado para que hagamos este gran festejo donde van a ver una película va a ver pochoclo, gaseosa, juguete, globo, bueno, va a ser un día fantástico y también va a haber un invitado muy, muy especial que todavía no se lo puedo adelantar pero bueno, están invitados, ten atento a la página Batman Solidario Córdoba que ahí vamos a dar todos los detalles y la logística de esta gran caravana gracias por todo, un fuerte, fuerte abrazo, que Dios los bendiga y que sean felices chao